El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ha publicado una guía sobre cómo protegerse durante los terremotos. La guía del COE indica que en primera instancia agáchese y coloque las manos y rodillas en el suelo. Antes que el temblor lo tire al suelo. Esta posición previene que se caiga y le permite moverse en caso de que sea necesario. Posteriormente cubrase la cabeza y el cuello y el cuerpo, si es posible, y colóquese debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no tiene donde resguardarse, solo en este caso, agáchese cerca de una pared interior, o junto a un mueble bajo que no pueda caerle encima, y cubrase la cabeza y el cuello con los brazos y manos. Sujétese de lo que esté usando para resguardarse o la cabeza y el cuello hasta que pase el temblor esté preparado para desplazarse junto con lo que esté usando para resguardarse en caso de que el temblor lo mueva de lugar. Gracias por seguirnos te invito a ese compartir para llegar a más personas.